Música Como arbolito en otoño sin hojas me estoy quedando Las flores que yo tenía de a poco las fui entregando Música Quien lo hubiera sospechado que en tu pecho se escondía Un corazón de quebracho de piedra más bien diría Música De agua y sal mojé un pañuelo de amor en la luna moría De agua y sal bañé mis ojos que nunca más llorarían Una lágrima he guardado una gota de esperanza Para ponerla en tu boca si regresaras mañana Música Como un campo con escarcha si me has dejado el alma Arenal seco y sediento mi corazón se desangra Música Un cuchillo me has clavado y es muy profunda la herida Pero es tal mi mala suerte que me dejaste con vida Música Las flores que yo tenía de a poco las fui entregando Como arbolito en otoño sin hojas me estoy quedando Una lágrima he guardado una gota de esperanza Para ponerla en tu boca si regresaras mañana Música 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 Música